Y les tengo una noticia que nos va a sacar una sonrisa, yo creo, porque los mexicanos estamos causando revuelo en todo el mundo. La película de Yermo del Toro, La Forma del Agua, recién ganadora de varias estatuillas de los Óscares, se estrenó este fin de semana en los cines chinos, pero con varias escenas censuradas. Incluso se vieron falsos vestidos superpuestos para tapar desnudos de los personajes. Esta censura fue denunciada por un famoso director chino, Feng Xiaogang, quien se quejó de que los cambios modifican totalmente el argumento de la película. Dijo que es una forma de censura que nunca antes se había visto en cines chinos. ¿Qué tal? Y todo provocado por los mexicanos. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.